Señor Santos, Corka Music Es solitaria, ya solo le gusta hacer cosas malas Ella se convierte en gata en la mañana Y me pide que le haga cosas raras Cosa rara Es solitaria, ya solo le gusta hacer cosas malas Ella se convierte en gata en la mañana Y me pide que le haga cosas raras Cosa rara Ay, mami linda, haces cosas pa' que me motive Ella hace que yo me desequilibre Quiere seducirme y desventirme Ella nunca se me cohibe Ella me dice que le dé mal Por la noche y en la madrugada Ella me dice, santos, ven pa' acá Que esta noche eres mío, mamá Si mami tú me estás matando de placer Sabes que me vas a enloquecer, mujer Si supieras todo lo que quiero hacer Y matarte duro pero de placer Muévete mami, sedúceme Que esta noche te voy a dar placer Quiero que calme toda mi sed Vamos a pasar esta noche bien Ella se ponía a bailar Con su movimiento sensual Ella me quiere matar Con su movimiento criminal Y si me permites te llevo al cielo Donde no tengas miedo Déjame tocarte besar tu cuello Pero eso no es lo que quiero Ella es solitaria Ella solo le gusta hacer cosas malas Ella se convierte en gata en la mañana Y me pide que le haga cosas raras Cosas raras Es solitaria Ella solo le gusta hacer cosas malas Ella se convierte en gata en la mañana Y me pide que le haga cosas raras Cosas raras Corka Music Si mami tú me estás matando de placer Sabes que me vas a enloquecer, mujer Si supieras todo lo que quiero hacer Y matarte duro pero de placer Muévete mami, sedúceme Que esta noche te voy a dar placer Quiero que calmes toda mi sed Vamos a pasar esta noche bien Y si supieras que por ti muero Mami yo me desespero Sabes que yo fui el primero Yo a ti te anhelo, yo a ti te anhelo Oh, 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 oh Que a ti te anhelo Oh, oh, oh Que me desespero Ay, yo mi linda Haces cosas pa' que me motive Ella hace que yo me desequilibre Quiere seducirme y despedirme Ella nunca se me cohíbe Ella me dice que le dé más Por la noche y en la madrugada Ella me dice, Santos, ven pa' acá Que esta noche eres mi honor camión Dije, mami, tú me estás matando de placer Sabes que me vas a enloquecer, mujer Si supieras todo lo que quiero hacer Y matarte duro pero de placer Muévete mami, sedúceme Que esta noche te voy a dar placer Quiero que calmes toda mi sed Vamos a pasar esta noche bien Más la noche bien Gracias.